... Quedó inaugurado este 30 de junio el nuevo local de la Jefatura de Zona Operacional 4. Desde este lugar se desplegarán las fuerzas policiales a los patrullajes por los barrios comprendidos en la jurisdicción. Con esta zona nosotros completamos las cuatro zonas que están realmente integradas a los lugares donde tenían que estar. Porque esta estaba en el Prado y el Prado evidentemente no era lo más representativo de la zona 4. Lo más representativo de la zona 4 es acá. Nosotros decíamos el otro día que la reforma es irreversible y la infraestructura edilicia que estamos construyendo la hace más irreversible. Sobre todo porque hoy de tarde se abren los piegos de la licitación para la construcción de la nueva Jefatura de Policía de Montevideo en la zona del hospital policial. Así que con esa construcción y estas cuatro zonas queda instalado una lógica edilicia que está profundamente enraizado en la reforma que se hizo antes. En esta inauguración el Ministro del Interior también presentó nuevos móviles policiales blindados recientemente adquiridos por la cartera y anunció nuevas adquisiciones de vehículos. Diez camionetas son el adelanto de 30 que van a completar la compra, pero junto con eso también estamos comprando 150 patrulleros, 100 camionetas, una parte importante de ellas para las VEPRAS y la seguridad rural, 40 vehículos para el traslado en el INR y todo esto hace a lo que es el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad. Esto es lo que de alguna manera acompaña los esfuerzos. Nosotros pedimos un esfuerzo de todos los policías para seguir cumpliendo las metas planteadas. Gracias. Gracias.